Giorgi Internacional Giorgi Internacional Giorgi Internacional Giorgi Internacional Giorgi Internacional Estoy en estos precisos momentos En un lugar acogedor para toda la familia Un lugar que es sin precedentes Un lugar que cuando usted viene a este sitio Usted se siente en familia viene con su familia, disfruta, usted come, usted se baña en la piscina, usted duerme, usted se siente como un verdadero príncipe y una princesa aquí en Valleview de San Juan, en Juan de Herrera en San Juan. Y nos encontramos con el propietario, nuestro gran amigo Luis Emanuel Valdés, que es el presidente de Valleview. ¿Cómo está Luis? Estamos aquí disfrutando en este verano, contentos de tener la presencia de tan eminentes personas en nuestro país, colaboradores de que la cultura y el desarrollo de los pueblos avance. Y estamos contentos de tenerlos por aquí. Bueno, yo estaba en una habitación ahí, VIP HD, una habitación que desde que me... Se indelé la cama, me dormí y ya tú sabes. HD y 4K. Y la indica de un rey. HD, ¿verdad? Y 4K. Es 4K. Entonces Luis, háblame de lo nuevo que tiene Valleview, los cambios que ha hecho Valleview en esta ocasión. Bueno, Valleview ha seguido innovando. Tenemos ahora una habitación como si fuera una mini villa dentro del hotel. La hemos nombrado la presidencial y tú eres testigo de eso porque tú dormiste como un príncipe. Hay una parte que está dentro del hotel, tiene su terraza, tiene un picuzi y tiene una habitación sumamente exclusiva para personas del reino como tú. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí hay desayuno, comida, cena. También ustedes hacen almuerzo bufet para presentación de cualquier persona que quiera que haga un pedido de un bufet donde quiera ustedes lo llevan también. Sí, nosotros estamos trabajando con lo que es la comida tipo bufet. Tenemos un restaurante a la carta, pero también trabajamos lo que es el plato del día. Hay una picadera que es muy famosa que nosotros preparamos aquí. ¿Cómo le llama la picadera? No, es la picadera mixta, pero que se ha hecho famosa porque la gente cuando viene tiene una gran demanda. Ah, esa picadera es para varias personas de familia. Sí, se sirve una tabla. Mira, lo cierto es que la posibilidad de usted venir aquí es fácil de llegar. Usted entra Juan de Herrera, le da a la ubicación por el Google Play y usted llega inmediatamente. Es decir, que Valley View es fácil de llegar. ¿A qué tiempo está de la capital aquí? De la capital aquí 2 horas 45 minutos. Sí, pero el que viene de cualquier distrito de San Juan, el que viene de Perro Santana, el que viene del cercado, el que viene de Rumbadero, el que viene de todos esos pueblecitos, de esos poblados que se mueven, tienen que venir aquí a Valley View. En conclusión, estamos a 10 minutos del centro de San Juan de la Maguena. El teléfono y las redes para que la gente se comunique directamente a Valley View por aquí con este programa George Internacional. 829-640-1441. Está, búcanos en Instagram como Valley View SJ. Y si una gente viene y quiere cerrar el negocio, digo, sácame todo el mundo que está ahí. No, no, hay que esperar a que la gente se vaya porque entonces la gente paga y se queda ahí. Así mismo es. 24 horas. Así mismo es, así mismo es. Este es un negocio del pueblo y para el pueblo. Exacto, seguimos desde Valley View, lo mejor de todo el área. Yo diría que es todo un lugar ecoturístico. Y le pedimos a nuestro gran amigo Emilio Galván, que es el director del FEDA, el administrador, el director general, el ministro del FEDA, que se dé una vueltecita aquí a Valley View. Y él lo verá, que la diferencia está aquí. También hacerle un llamado al ministro de turismo. Ah, la vico ya. Porque claro, porque San Juan se ha nombrado como provincia ecoturística. Y nosotros, Valley View, somos pioneros en el ecoturismo en San Juan de la Mago. Así es que le hacemos un llamado al ministro de turismo que se dé la vuelta por San Juan. Ahí va la novia del 1. Julio, mira, ella entró ahí. Seguimos desde Valley View con el Papa George Internacional. Gracias. ¡Gracias! George Internacional. ¡Gracias! 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 Venir al sur es una maravilla, es un sentimiento que se le pone a uno en la mente, porque uno cuando descubre algo del sur de San Juan, uno quiere seguir descubriendo más cosas. Entonces, tenía un tiempo que no venía a esta área, pero pasar a entrar a San Juan ya es una maravilla. Pasar por esos distritos municipales, uno ve el cambio que han realizado los últimos gobiernos que han realizado el cambio de este avance que ha tenido San Juan de la Maguana. Entrar a Juan Herrera y ver un negocio excelente como es el negocio Valleview, también uno se queda emocionado porque presentamos un negocio que es como ecoturístico, un negocio que es para el turismo de República Dominicana. Y ver a nuestro gran amigo, Manuel, que es el propietario de Valleview. Es un lugar acogedor para toda la familia, para que usted venga y lo visite y usted se dará cuenta. Cuando usted vaya a Valleview en Juan de Herrera, usted dirá la representación activa de un dominicano que está conociendo cosas y emprendedores como es Manuel, que ha hecho un negocio fabuloso para toda la familia. Eso nos hace sentir bien. Entonces, venir aquí a la presa de Sabaneta es algo emocionante. Ver los árboles, ver los animales, ver la fauna, nos sentimos bien. La presa de Sabaneta, tan concurrida por gente que vienen a disfrutar y pasarse un día feliz aquí, hacer sus comidas, hacer su locrio, hacer lo que sea, pero se sienten bien en familia. Emanuel, que es el propietario de Valleview, está aquí con nosotros en este recorrido por el sur. ¿Cómo estás? No, contento y agradecido siempre, Jordi, de tu presencia aquí en la zona. Y realmente invitar a las personalidades del país a que vengan. Y a mucha gente que son de San Juan aquí. Y que visiten San Juan de la Maguana, que hay muchas cosas que mostrar en San Juan de la Maguana. Hay cosas que están escondidas. No tenemos playa, no tenemos mar, pero tenemos montaña, tenemos naturaleza, tenemos la presa. En un par de minutos vamos a estar ahí en el Ingeñito, viendo las maravillas de San Juan de la Maguana. Las maravillas. Y ver que viene mucha gente siempre aquí. Porque dicen que San Juan no tiene playa, pero yo creo que esto es el inicio de una playa hermosísima que es la presa de Sabaneta. Y esta presa, ¿a qué a todo San Juan le llega el agua de la presa de Sabaneta? Sí, sí, sí. Es la fuente de agua que suple del agua potable de San Juan. Es un tesoro que tenemos aquí, lo cuidamos realmente. Y de verdad que invitamos a toda la población a que vean a San Juan como un destino ecoturístico. Exactamente. Aquí tenemos buen hospedaje, tenemos buena comida, tenemos un chinchén con chivo. Es un chinchén con chivo. Un chinchén con chivo, claro. Entonces estamos invitando a la gente que vengan a San Juan. ¿Qué visita en San Juan? Para la gente comunicarse con Valley View, las redes y el teléfono. ¿Para qué gente llama? Estamos en nuestras redes sociales, Valley View SJ. Y comunicarse con nosotros en el teléfono 829-640-1441. Lo pueden buscar en Google también. Estamos en el mapa. Oye, no estábamos en el mapa antes, pero ahora estamos en el mapa. Ahí usted se dará cuenta de que verdaderamente San Juan es una parada para el ecoturismo. Aquí estamos con el productor, el realizador, Julio Ángel Gómez. Y aquí hay tres camarones, Peluche. En esta ocasión le salió a Julio. Peluche también está rico. Y está en producción todos los muchachos que se integran. Pero Julio es el mío. Y también Roberto César. Pero está Julio aquí en esta superproducción, conociendo más de San Juan, de Juan Herrera, de la prensa de Sabaneta. ¿Y dónde vamos ahora, Manuel? Al ingenito. Al ingenito. A la fuente de agua, donde sale la fuente de agua. Donde sale la fuente de agua aquí en Sabaneta. Seguimos con el desarrollo de Giorgi Internacional. Giorgi Internacional. Giorgi Internacional. Muchos regalos. Con Giorgi Internacional. Muchos artistas. Con Giorgi Internacional. Entretenimiento. Con Giorgi Internacional. Ahora los sábados. Giorgi Internacional. Giorgi Internacional. Giorgi Internacional. Giorgi Internacional. Giorgi Internacional. Giorgi Internacional. Giorgi Internacional.